7 minutos, este fue el tiempo que tuvieron estos profesionales de la industria de la belleza, el reto, presentar sus mejores creaciones ante más de 400 personas, los protagonistas Martín Vidal, uno de los empresarios de la peluquería más reconocidos en Colombia y Joani Cepede, director académico en Perú de la compañía Pivot Point. El motivo fue el lanzamiento del nuevo programa académico del Politécnico Gran Colombiano, técnico laboral en fundamentos de peluquería con énfasis en diseño y administración empresarial. Es un gran aporte para la profesionalización de los peluqueros, para que el sector y los jóvenes que se quieran dedicar a este oficio, realmente desarrollen todas sus capacidades estéticas, pero también sus competencias empresariales. Nuevos materiales, nuevas tendencias, esto es sinónimo de innovación, sinónimo de creatividad, como lo hace constantemente el Politécnico Gran Colombiano. Pivot Point es una compañía líder mundial en educación para el peluquero, ahora llega Colombia para trabajar con el Politécnico Gran Colombiano y Martín Vidal en la formación de los grandes empresarios de la peluquería. Arte, diseño, emprendimiento e innovación es lo que trae esta nueva alianza estratégica. Llevo 10 años tratando de hacerle ver a muchas instituciones de que nosotros podemos dar educación de gran formato, una educación de alto nivel, que un estudiante pueda tener todo, que pueda tener su material, acceso, tecnología, todo y más en una profesión como la nuestra, que es altamente creativa y altamente bella. Hoy Pivot lo volvemos a traer a Colombia, siendo pioneros en toda Iberoamérica, de traer tecnología online, en el cual el peluquero, además de formarse en clases presenciales en la universidad, tanto en diseño de peinado, corte, también en el tema empresarismo, va a poder bajar su información, sus diseños de peinado, su base de formación a su iPad, a su iPhone. Es toda una técnica para el corte con base en el diseño del cabello, entonces tiene además materiales, libros, maniquíes, todos los materiales del trabajo de un peluquero. En nombre del Politécnico Gran Colombiano, la Vicerrectora de Desarrollo Institucional, Patricia Asmar, le entregó a Vidal un reconocimiento por su esfuerzo para lograr el crecimiento y la proyección de este sector. Realmente estoy muy contento de este primer déficit inaugural que hacemos para nuestro técnico laboral y espero que sea el inicio de un gran éxito para nuestro país, para la universidad y para todos nosotros. En el evento de lanzamiento también participaron los estudiantes de diseño de modas del Poli, quienes presentaron sus creaciones en papel para la colección Primavera-Verano 2013. Al final, los mejores trabajos fueron premiados por las directivas de la institución. Gracias por ver el video.